Hoy es el día 460 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20. Repetimos 460 días de pandemia sin emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria expiró en Colombia el 30 de junio de 2022 y ya hoy, 2 de octubre de 2023, estamos cumpliendo 460 días desde que se desapareció esa emergencia sanitaria, pero la pandemia todavía no se ha ido. Hasta el día 25 de septiembre tenemos la siguiente información, 6.381.308 colombianos se han contagiado. Desde el 21 de marzo de 2020 que murió la primera persona por la pandemia en la costa atlántica en Colombia, han fallecido 142.977 colombianos. En el mundo se han contagiado 770.600.649 ciudadanos del planeta Tierra y han fallecido 6.956.093 ciudadanos del planeta Tierra por la pandemia. El país con más muertes por pandemia es Estados Unidos, con 1.170.784. En Brasil es el segundo lugar, con 704.794. La India es el tercer lugar, con 532.918 indios fallecidos. Rusia es el cuarto lugar con los fallecimientos, 399.854. Y México es el quinto lugar, con 334.336. Colombia ocupa el 133 lugar, con fallecidos y repetimos 142.977 colombianos fallecidos. Es de vital importancia que usemos el tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores. Hoy es el día 460 de la pandemia de la pandemia de la pandemia en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de 2019.